Bueno que estamos aquí en el Peacock Theater, me invitó mi compa Eric, que hoy tiene su primer evento después de tantos años, 7 creo, y bueno es un soldado y estar aquí en esta plataforma como es el Peacock Theater es un privilegio, vamos a cantar el gallo Sinaloa, un homenaje a Charlino Sánchez, su compa Larry Hernández, ah no, puro judiciado, loco. A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte. Eh, pare que no me desbelea no chico, bueno chica. Buenas, buenas. Buenas. ¿Cómo andamos? Bien y usted. Mucho gusto. Todo anda hijo. ¿Todo bien? ¿Qué onda hijo? ¿Qué tal? ¿Quién te dijo que estoy tomando verga? Cuesta. ¿Quién te dijo? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Quién te dijo que estoy tomando? Las mamadas. La canción hombre verga venga para tomar acá con nosotros. Gente, vamos, tengo un muchacho. Sí. ¿En qué tono vamos a cantar hijo? Si ve mal lo que pedo. Re fa. Tu madre de la bella. A ver si ve mal pa. Soy gallo de Sinaloa. A ver si... ¿La ojita? Si ve mal. A ver si ve mal. A ver si ve mal. A lo que yo me dedico. Traigo cerquita a la muerte. Empiezo yo. No me paso con los hielos. Ciudades y gancherías. Corrieron. Con mala suerte. Otro... Ahí está. Ahí está el vergazo. A la verga. Como que este vato lo conozco. ¿Vas bien? ¿Vas a cantar con Marietje, compa? Qué perro. Antes de mi cierre. O sea, entran ellos. Qué perro, güey. Canto. Los vuelvo a hacer. Vamos a poner esta verga aquí, güey. Ojalá agarra. Sí. Vamos a apoyarlo, güey. Vamos a apoyarlo, güey. Se ve como Matrix. Este... Este es el dos. Le doy esto, pa. No. Espérate, güey. Hey, Larry. Van a checar primero ellos. Ah, sí. Aquí tengo otro. Ah, yo tengo otro. Pero este tiene hielo y... Eh, eh, eh. Ahí estamos por eso, güey. Soy fin, güey. Cuando estuve en prisión. Y esa es la que van a tener aquí a la venta. Varias. Yo me mandé a hacer esta, mami. Pero, hermano. Oye, tú. Rayos. Este es un desmadre fact, bro. Demonios. Creo que mañana no alcanzaremos a los académicos. Perderemos por default. ¿Sabes por qué? Porque tomaremos. Tomaremos a morir. Tomaremos mucho. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a aludarlos. Qué bueno que vinieron. Eh, Eric y Larry. Hay dos. Azul y la mía, la verga, el monitor. Ah, sí, sí. Ay, hijo de tu puto. Un poquito. Y un poquito de reversito. Hace un reversito bonito. Un brillito así bonito. Ah, no. Ah, no. No, quítale. Vale, vale. Vale mucho. Me doy un poquito. Como que el mío llega así un poco lento, güey. ¿Un poco lento? Sí, parezco un pendejo. No, güey. Demonios. No digas eso. Ja, 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 ja. Quieren mis zapatos, pero no les creen. Y voy vagando por la vida sin pedirles nada. Cada quien sabe lo que en el moral carga. Vienen desde abajo, pero no batallan. No digas nada. No digas nada. Voy a... Sí. Sí. No digas nada, güey. Vamos a ningún lado. No digas nada. No digas nada. Dos dos. Sí. No digas nada. No digas nada. No digas nada. Verga te mamas, se maman, vayas a la verga Pinche loco, te voy a emprender el coma, por favor Soy gallo destinado, jugado en varios talentos No es porque yo les presuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Andres, Androjord Androjord Yo me debí Traigos de Quintana ¡Adiós! ¡Adiós! Yo me paseo por la ciudad Ciudades de la Piedad Y al río Pueblos unidos ¡Adiós! 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 Piso, piso, más piso ¡Dale! ¡Ey dos! ¡Andale! Un poquito más, poquito más ¡Ey dos! ¡Dos! 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 ¡Una corra más! ¡Una corra! ¡Una corra! ¡Dos! 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 ¡Muchas gracias! ¿Quién le traigo esto? Ahí está Vamos a regalarle a Pau y voy a agarrar uno para llamar para la casa ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas viejo? Tengo que hacer una pregunta ¿Tu pelo es real? ¡Es real! ¡Es real! ¿No lo puedo tocar? ¡No lo puedo tocar! ¡No lo puedo tocar! ¡No lo puedo tocar! ¡No hay escuras! ¡No hay escuras! ¡Larry! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No lo puedo tocar! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Amigos del Gordia Placa! ¡Estamos con amigos de la casa! ¡Aquí es la nómina del Gordia Placa! Es bonito también lo que hace unidos por la música y yo obviamente otros años también he estado con ellos cooperando ¿no? Entonces ahora que se me hizo esta invitación con mucho gusto yo creo que es muy bonito también que 200 familias van a tener un pago ¿no? hoy estamos en días difíciles y hay muchas familias que de verdad sí lo agradecen ¿no? ¡Qué bueno! ¿Cómo andas? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡5, 4, 3! ¡Larry! ¡1, 5, 4, 3! ¡1, 5, 4, 3! ¡1, 5, 4, 3! ¡1, 5, 4, 3! ¡Yo como peñanito! ¡Así empezamos como peñanito! ¡Muy bien! ¡Aquí estamos! ¡5, 4! ¡Ya! ¿Cómo te sientes de aquí en este evento de entregar pavos? ¡No! ¡Contento, contento! Son más de 200 familias que van a estar felices este día por bienito porque nos reciben que siga la cultura ¿no? enseñándonos a nuestros hijos no nomás en el día de acción de gracias a Dios, gracias a Dios en todos momentos se le dice gracias a Dios con todas las estadísticas de que el pavo se come con papa ¿no? el pavo yo me lo come con frijoles puerco, me lo come con un tamal tú acompañas el pavo pero tú pones el toque mexicano yo creo que así la vamos a hacer en la casa a ti tomo el chorizo ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿No van a querer pavo? ¿Sí van a querer pavo o no? ¡Sí! ¡Clarry! ¡Pero no toques! ¡Clarry! ¡Clarry! ¿Qué onda cabido? ¡Muchos alumnos para todos! ¡Mande! ¡Mande un ratito aquí a tomarte fotos! ¡Claro! ¡Vamos a tomar fotos! ¡Vamos a ir allá! ¡Lírense! ¡Vamos a regalar los pavos para que se lleven un pavo con mucho gusto! ¡Te mandan muchas relaciones a Mikenia y que se cuide mucho! ¡Claro! Darby Hernandez está con nosotros ¡Recibámonos con un fuerte aplauso en esta entrega de Chorky Giveaway 2022! ¡Un aplauso para Larry, por favor! ¡Bienvenido, Larry! ¡Hola, hola! ¡Ok, ok! ¡Anda hasta que habló un hombre aquí! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo andamos? ¡Buenos! ¡Vamos a celebrar la acción de gracias! ¡Que esta frase tan maravillosa que ninguno darse quede sin dar las gracias ese día! ¡O no señor! ¡Amén! El brazalete! ¡Tienen que tener un brazalete! ¡Tienes que tener un brazalete! ¡Entonces necesitan registrar un brazalete y les pueden dar un pavo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí, sí! ¡Sí, lo he firmado ya! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ...entregar estos pavos para hacer a muchas familias felices el día de la cena de acción de gracias! Y queremos que entregues el último pavo de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Vente para este lado! Tenemos un reconocimiento de parte del Senado de California por tu contribución a este evento. Porque estas cosas se tienen que agradecer y honor a quien el honor merece. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Oye, muchachos, uní en la escuela, agarraba tu diploma yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un placer poder venir con todos ustedes y obviamente saludarlos, hacerles un video, tomarme una foto. Y lo más importante, ¿no? Que Unes por la Música hace este gran labor comunitario de regalarles pavos. Y obviamente me uní a esto con mucho cariño, mucho gusto y este reconocimiento me lo lleva en el alma y en el corazón. ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas, verga? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, verga? ¿Dónde vas? Aquí estamos nosotros. Esos güeyes no nos vayan. Me invitaste a pisar. Mira, llegué de Mazatlán a las ocho y media a la verga. ¡Arriba Mazatlán, viejo! ¿Cómo que ya te vas a? Volé tres horas y media para allá, que ya te vayas a la verga. No te vas a ir más que pura verga. Güey, no sabía que estaban ahí, güey. Güey, somos como tus ángeles que te cuidamos. La verdad les voy a decir algo. Tengo unos amigos. Otro pedo. La verdad, Larry. Te has ganado... Mi verga. Güey. Ey, no gracias. Tengo la mía, tengo la mía, tengo la mía, tengo la mía. Está más vieja, no se para. Ey, no se para y tengo mi vieja embarazada a la verga. ¡Sí! Imagínate si se parara a la hija de su puta madre. Ey, no. No, no. I love you, I love you. No me veas a culiar, ahorita. No, la verdad, no invité a nadie. Tú sabes, yo no invité a nadie. Yo invité a mi amigo Larry Hernández porque es mi amigo y porque me recibió en su casa. Y porque te vendió un carro. Y porque hice una carne asada cuando me lo hicieron. Ese perro es mi amigo y a mí me vale verga lo que digan todos que la fuerza rígida, que el... ¡Qué verga! A mí me vale verga también. ¡Fuck it! ¡Adelizarte! ¡Sorbito! ¡Sí! Es un ejemplo porque me comparan. ¡I don't give you a fuck nobody! ¿Verdad? Jodiciado. Esta canción a mí me ameó muchas puertas y me hizo bien famoso y me dio a ganar mucho dinero. Esta canción salió después de pensar que no íbamos a hacer nada desde abajo, de empezar de cero. Cuando todos decían que Codiciado y Eric Aragón se había terminado, yo escribí esa canción y se las canté con todo el corazón. Y hoy estamos aquí en Los Ángeles, California, y dice así... ¡Ahora, venga! Tira el área, quieren mis zapatos pero no les quedan. Ahora el talento lo miden por feria, feria tengo pa' comprarme lo que quieras. Si te estoy cuidando es porque andrés la quema. ¡Y arriba México! Así todos, 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 chiste su madre, el que no prende la luz a la verga. ¡Cierra frente! Para mí, lo más bonito en la vida es mi familia. ¡Se acabó la fiesta! ¡Que se acabó la fiesta! ¡Cierra frente! ¡Lleguien! Jimmy, ¿le seguimos el que? ¡Ah, no, no! ¡Ya! ¡Lleguien! ¡Venga! ¡Venga! Dije que si no cambiabas ibas a perder Muchas gracias plebes Esto ya se descontroló la verga Ahora Nos vamos Muchas gracias Muchas gracias 1 2 2 3 4 5 5 6 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 12 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 19 20 20 22 24 25 25 25 26 25 26 26 26 26 27 27 27 28 Vamos rumbo hacia donde? A Osnar wey Vete a la fucking fucking verga Yo ocupo un helicóptero pero me da miedo Porque el vato de la nevera se cayó Se mató Kobe que no lo hace Será en este lugar wey? Yo me puedo comprar un helicóptero Vale como unos 400 y 500 Vale Lo puedo comprar pues Pero está bien difícil porque A final de la parquea Vamos rumbo hacia arriba Aquí vamos para Osnar California ¡Vamos! 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 ¡Vamos los Jens! ¡Y arriba a Osnar California! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno pues ya acabamos aquí En Osnar California Muchas gracias a todos los que nos siguieron Fue un día caótico Pero muy productivo Muchas gracias a todos Yo me lo bendiga Siguen aquí Suscríbanse Dejen sus comentarios Fierro verga ¡Vamos!